¿Qué es el movimiento que hace de lo que nunca hubiéramos considerado obra de arte? Nos queda hablar de un movimiento que hace de lo que nunca hubiéramos considerado obra de arte, es decir, del mal gusto, del objeto cotidiano, de lo que hoy se ha dado en llamar kitsch, como objeto de culto. Esto sí tiene sus antecedentes, ustedes recordarán en las primeras vanguardias el dadaísmo, en las segundas vanguardias el pop art, donde lo cotidiano se transforma en obra de arte. Pero aquí creo que la diferencia está en que se utilizan elementos que se consideran per se de mal gusto, o que se utiliza por un público a lo mejor no formado estéticamente, y entonces se transforma en objeto de culto justamente por no estar en lo que vendría a ser el canon. Entonces vamos a utilizar juguetes, vamos a utilizar materiales de consumo masivo, donde se hace un culto de la vulgaridad, el culto de lo cotidiano, el culto del mal gusto. Ese vendría a ser el neopop. Algunos le han llamado arte abyecto. Increíblemente, las obras de arte más cotizadas en los mercados internacionales corresponden a este movimiento. Uno de los autores que ustedes van a ver permanentemente en el candelero es Jeff Koons, ¿no es cierto? O bien con los muñecos de peluche, o con los muñecos inflables. Recuerden la gran exposición que hizo Jeff Koons en el Palacio de Versalles, ¿no es cierto? Recuerden que Jeff Koons también intervino automóviles de alta gama, ¿no? Y hoy es uno de los artistas pláticos más cotizados que también tuvo su exposición aquí en el Malva, ¿no es cierto? Bueno, otro artista que comparte esta tendencia de los proyectos es Damien Hirst, ¿no? Ustedes recuerden el famoso tiburón que se empezó a pudrir, que lo había comprado un coleccionista ruso, hay una infinidad de anécdotas al respecto, ¿no? Donde vamos a encontrar también que acá lo más importante, de algún modo, es lo conceptual, la idea, ¿no? Más que la obra de arte en sí. Pero este es el gusto por lo abyecto, el mal gusto, la reivindicación del mercado del arte con cierta... Acá uno puede encontrar una cierta ironía, o al contrario, más que ironía, un contenido sarcástico en la producción de la obra de arte, ¿no? En donde aparecen mecanismos vinculados a los mercados para cotizar y para legitimar una obra. Pero bueno, en ese punto estamos con el neopop o arte abyecto, ¿no? Hay mucho más para decir, pero lo que no tenemos es tiempo. Bueno, escultura de la posmodernidad con todas las discusiones que suscita. Y hay quienes dicen que la mejor obra de arte de la actualidad es la obra más comentada por los medios masivos. Entonces, cuanto más provocadora, más provocativa es una obra de arte, más menciones va a aparecer en los medios masivos de comunicación y entonces más legitimación va a encontrar. Para cerrar escultura vamos a incorporar, yo no diría que fuera un movimiento, sino que es un fenómeno, que es el arte mediático. En realidad el arte mediático, esta etiqueta ya quedó vieja, porque hoy podríamos hablar de arte digital, hoy podríamos incluso decir que toda obra de arte es digital o mediática, porque incluso una obra de arte hecha en bronce, hecha en piedra, hecha en mármol, si no tiene la replicación en las redes sociales, no va a encontrar legitimación. Así que hoy día toda obra vendría a ser mediática o digital. Pero yo acá me quiero referir a un fenómeno muy puntual que empieza en los años 60 y 70 del arte mediático, que es cuando surge la cámara de video portátil por primera vez, en los años 60, y entonces va a surgir el arte mediático, la posibilidad de que no hay que ser un cineasta con una gran superproducción para poder generar una obra. Los pioneros del arte mediático los vamos a encontrar en aquellos artistas que utilizan aparatos. Fíjense que hay una prehistoria del arte mediático, que es cuando el escultor utiliza aparatos electrónicos, o todavía no electrónicos incluso, cuando se hace una escultura con televisores de tubo, o cuando se utilizan monitores. Una de las precursoras en este caso fue Marta Minujín, también en el Instituto de Itela. Entonces esculturas hechas con los aparatos en sí mismos, con el hardware diríamos hoy. En aquella época no porque no son computadoras, pero sí con los aparatos en sí mismos. Este es el origen del arte mediático. Pero después, con la portabilidad de la cámara de video, empiezan a aparecer las primeras obras en sí mismas, donde la hemos dado en poner en escultura, escultura, cuestión muy discutible, porque tenemos formas tridimensionales. La escuela de Viena, la escuela vienesa, llamado accionismo vienés, fue muy importante en los 60. Por ejemplo, acá vemos a Otto Muell cuando filma a una modelo, una modelo por supuesto de belleza idealizada, cubierta con basura o excrementos. Para mostrar un poco de algún modo el sadismo de nuestra época, según decía el accionismo vienés, que luego del holocausto, que luego del nazismo, que luego de las dos guerras mundiales, rápidamente olvidó esos procesos macabros y el ciudadano común se emprendía su vida cotidiana común y corriente. Entonces, fíjense el accionismo vienés con otro autor, donde filma su propia tortura, o donde se filma comiendo su propio vómito, o donde incluso ha habido casos extremos en la filmación de la propia muerte. El accionismo vienés, el arte mediático. Que, como les decía, hoy arte mediático impregna todos los fenómenos artísticos. Pero me gustaría mencionarle, para cerrar, a otra artista, Yayoi Kusama, que también nos visitó en el Malva, donde aquí ya nos cuesta mucho hablar de escultora, pintora, artista plástica, diseñadora, porque fíjense que Kusama, en este entrecruzamiento de medios, de profesiones, llegó a vender sus círculos a una afamada marca de moda. Entonces, los derechos de utilizar sus diseños, que impregnan edificios, que impregnan carteras, que impregnan diseños textiles, son de Kusama. Entonces, ¿dónde está el artista plástica? En el derecho de reproducción de su diseño. Bueno, interesante ver, en el caso de Louis Vuitton, estamos hablando. Yo soy Kusama, el último ejemplo de arte mediático, ¿no? Consagrado, legitimado a través de la difusión masiva en los medios de comunicación. Pero, como hemos dicho, originalmente el arte mediático era el uso de los primeros aparatos de cierta portabilidad, como monitores, como televisores y como cámaras de video, donde se podían filmar fenómenos desde el punto de vista artístico o estético. En general, eran para cuestionar el buen gusto burgués en su origen. Gracias. 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 Gracias.